En el siglo XXI, en la República de Asia del Este, se produjo un golpe de estado que se había vuelto la nación más poderosa del mundo. Tataga Takila, procedente del ejército, asumió el título imperial, estableciendo el Imperio Godom. A través del control absoluto de la información en el Imperio, la gente abrazó el eslogan del emperador para unificar el mundo. Aunque antiguamente los Estados Unidos eran una superpotencia, su gloria ya era cosa del pasado, e incluso las Naciones Unidas solo podían mirar desde fuera. El planeta Tierra fue rápidamente unificado bajo la dictadura de Godom. ¿Están todos aquí? ¿Todos me están escuchando? Sí, señora. Aquí en Itzumo hay muchos sitios relacionados con los mitos antiguos. En la literatura antigua, Itzumo tenía unos lazos muy estrechos con los dioses. ¿Y qué? Tengo hambre. ¿Ah? ¿Han oído hablar de Yamata Norochi? Sí, lo conozco. Es aquel que sale en el mito antiguo, ¿no? ¿Ah? Yamata Norochi, un monstruo enorme con forma de serpiente, de ocho cabezas y ocho colas. Se traga a una persona entera. ¿En serio? Dicen que hace años vivió por aquí. ¿Por aquí? Pero eso es solo un mito. Monstruos, de ninguna manera. Es completamente cierto. Oye, ¿qué es aquello? ¿Ah? ¿Avención? ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Ya no acabé! ¡Ya no acabé! ¿Qué hay? ¿Qué es? Las imágenes y filmaciones cargadas. Al servidor nacional, refuerzan la vigilancia del servidor japonés. Komatsu, no hay despegue. Imágenes en línea y filmaciones eliminadas. No detectado por las fuerzas de autodefensa de Japón, ni por el comando del Pacífico de Estados Unidos. Como pueden ver, es perfecto. Increíble. Ni siquiera es visible a los detectores ultrasonicos. Es fácil colarse bajo los portaaviones del enemigo. Señorita Lihuacha, ¿de dónde saca toda esa tecnología? Todo es confidencial, excepto para el equipo técnico. Incluso a nosotros, los funcionarios. Señorita, Lihuachan. Buen trabajo. Espero tu continua cooperación. Desde Bube, capital de Nantai, el Imperio Godom inició la invasión de Nantai. El Imperio Godom ha dado a conocer un comunicado. Nantai ha sido durante mucho tiempo de nuestra propiedad. Por lo tanto, no aceptaremos ninguna interven... ¡Ah! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¿Qué? ¡No! ¡No! Julia. ¡Yo! En esta cama. No se preocupe, aquí está segura. Julia, ayúdame, por favor. Cuida mucho de ella. No está herida, pero perdió a su familia. Shaw, quédate con ella un poco más. ¿Desea una bebida caliente, señora? Oh, jefe Úrano. No pensaba que la isla entera de Nantai fuera invadida en solo tres días. Nosotros, médicos de la Tierra, tenemos permiso para estar aquí, gracias al Tratado Internacional, pero... Bajo vigilancia. Probablemente seremos expulsados en un día o dos. Pero... Todavía hay tantos heridos aquí. Y tenemos que buscar a los desaparecidos. Correcto, pero el general está aquí. ¿En serio? ¿El general viene? Shh. ¿El general? ¿Quiere decir que...? Sí. El jefe de médicos de la Tierra. No. El líder de la sociedad secreta. Hermes Winks. Shaw. Mira, normalmente está en la central, en Nueva York. Yo solo lo he visto una vez desde lejos. Pero él vino hasta aquí, poniendo su vida en peligro. ¡Guau! Lo que quiere decir qué tan grave es la situación. Soy Urano, el jefe del equipo, señor. Encantado. Gracias por su visita. Tienen todo lo que necesitan. Falta todo. Debemos hacer todo lo posible con lo que tenemos. Yo soy Julia, señor. Encantado, Julia. Yo soy Shishimaru, señor. De seguir así, dentro de una semana Japón será invadido. ¿De verdad? No puede ser. Es imposible. ¿Desde cuándo trabaja con nosotros? Desde hace tres años, quiero ayudar a los demás. Shaw. Encantado de conocerte. Señor. No, no nada. Cuídese, por favor. ¡Guau! ¡Hablé con el general! Shaw, ¿por qué te miraba de esa manera? ¿Ya se conocían? No, eso no puede ser. ¿Verdad, Shaw? No. No es así. ¿Hundido? De acuerdo. Informo al primer ministro enseguida. ¿Hm? Primer ministro, el imperio Godom ha hundido dos portaaviones norteamericanos en aguas territoriales de Japón. ¿Hm? Los dos portaaviones que iban hacia Nantai fueron hundidos por el imperio Godom, acusándolos de una intervención inaceptable. Los portaaviones norteamericanos. ¿Qué pasará con Japón si el imperio de Godom y Estados Unidos entran en guerra? Como ustedes saben, Japón no puede hacer nada. De hecho, el artículo 9 está escrito de modo que no podemos proteger a nuestro pueblo. ¡Es hora de que paguemos por garantizar la paz! Primer ministro, ¿llamamos al presidente de Estados Unidos, Tom Bucks? ¿Y qué le digo? Hmm. Hemos recibido una advertencia del imperio Godom. Tienen 300 misiles intercontinentales listos para disparar a los Estados Unidos. Por supuesto, con ojivas nucleares. Ellos los lanzarán inmediatamente, si nosotros abrimos fuego en represalia. ¿Cuáles son las expectativas de daños? Es imposible interceptar sus misiles aún con nuestros misiles, Patriot. En el peor de los casos, más de 50 millones de muertes. 50 millones. Hemos estado reduciendo drásticamente nuestro gasto militar. Ya no somos la policía del mundo. Así que, en lugar de la justicia, ¿debemos elegir el camino de la supervivencia? El ejército de Godom, en el norte de India, está avanzando hacia el sur. Luchando en batallas locales contra el ejército de la India. Los Estados Unidos no hacen ningún movimiento. Tenemos noticias sobre el emperador de Godom. Bueno, casi no existen registros sobre Tataga-Takila. Pero nuestro servicio de inteligencia ha señalado a un oficial enmascarado desde hace dos años. Parece que trabajó en un instituto de investigación de secretos de Estado. Pero todos los miembros relacionados a ello desaparecieron después del golpe de Estado. Lo más probable es que murieron. Tataga-Takila ni siquiera debe ser su nombre real. El destino del mundo está en manos de ese misterioso tipo. De seguir así, dentro de una semana Japón será invadido. Como resultado, 18 países de Asia, Europa y África se han subordinado a nosotros. Su Majestad. La clave está en los Estados Unidos, Rusia e India. Si deciden bombardearnos simultáneamente. Señorita Li Hua-Chan, ¿no habrá alguna superarma milagrosa? ¿Algo que arrase con una nación entera? No hay. Su tecnología secreta es inútil cuando más la necesitamos. ¡Su Majestad! ¿Cuándo estará terminado aquello? Dentro de poco, Su Majestad. Lo último en armamento destructivo estará terminado enseguida. ¿Lo último en armamento destructivo? Su Majestad le pondrá nombre una vez terminado. Con eso, ningún país del mundo se opondrá al imperio Godon. ¿Cómo es ese armamento? Crea una esfera de fuego de 6 billones de grados Celsius, la cual es lanzada sobre los países enemigos. ¿6 billones de grados? Aproximadamente 400 mil veces el núcleo solar. Cualquier ciudad mayor se evaporará instantáneamente por una pequeña bola de fuego. Si se quiere, se puede destruir un continente. ¿Alguna pregunta? ¡Impresionante! Lo último en destrucción. ¿Cuándo podemos empezar a experimentar? Li Hua-chan. ¿No te había dicho nada? ¿No sabías que tu tecnología secreta podría crear un arma tan poderosa? ¿O lo mantenías en secreto? Yo soy el emperador y además un militar, pero también un científico ingenioso. ¿No te olvidaste de eso? Si se usa, afectará a la corteza terrestre y con el tiempo nadie será capaz de vivir en este planeta. ¿Estás muy enterada? ¿Hablas por experiencia? Ya el imperio Godom tiene el mejor armamento del mundo. Entonces no entiendo para qué quiere un arma tan poderosa. ¿O es que realmente pretende destruir al planeta? ¿Cómo voy a destruir lo que por fin es mío? Solo sería una pequeña demostración. Cualquier pueblo que vea semejante poder lo pensará dos veces antes de enfrentarnos. El mundo entero estará a mis pies. Creo que esto le beneficiará a usted y a su gente también. ¡Suscríbete al canal! Déjame ir a la corteza. ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ... por fin lo encontramos ahí vienen los Godoms nunca esperé que tú, mi secretario fueras miembro de Hermes Wings discúlpeme por mi silencio, señor nosotros protegemos a políticos y líderes mundiales que están en el punto de mira del imperio Godom y no hay muchos políticos en el mundo con sus ideales ¿qué tipo de organización es Hermes Wings? tenemos miembros en 200 países exponemos la vida para servir al mundo Yuria, estamos rodeados, sácanos de aquí ok, den la vuelta, ya lo siento, señor están insistentes hoy allá vamos logramos huir en la siguiente calle a la izquierda de acuerdo a la derecha date prisa, ahora bien ¿todo bien? estamos bien ¿cómo sabías que nos emboscarían? a veces puede ver el futuro o sea tiene capacidad de premonición premonición tremenda mujer esconde algo monta una empresa comercial a esa edad se expande rápidamente con nuevas tecnologías venidas no se sabe de dónde y después del golpe de estado se mete en el poder pero su identidad no está clara, ¿verdad? ¿a quién le importa? ¿es la favorita de su majestad? bueno, vamos ¿es la favorita de su majestad? la sociedad secreta Hermes Wings está activa su oficina central está en Nueva York hacia afuera es un grupo religioso o médicos de la tierra un partido político o una organización educativa pero en la sombra protegen a los que se nos oponen a políticos a abogados están tratando de difundir pensamientos liberales contra el imperialismo no son una amenaza para nosotros no es necesario informar continuamente sobre eso no voy a permitir obstáculos no permitiré un mundo incompleto nuestras sedes locales en todo el mundo están siendo atacadas ¿eh? ¿cómo es eso posible? el sistema de seguridad había sido reforzado para evitar ataques aquí estamos en peligro caballeros ¿qué? general los ataques a Hermes Wings por parte del imperio Godom se están intensificando yo me desplazo cada cuatro horas sin informar a nadie ¿quiere decir que dentro hay un espía? me temo que así es ¿y por eso los ataques se producen continuamente? parece que la unidad especial de Godom usa una tecnología desconocida avanzada la información es incompleta pero a veces descienden del cielo sin hacer ruido pasan delante de las cámaras de seguridad pero estas no lo registran la transmisión se corta y no tenemos más información así que todos ellos han sido capturados o tal vez asesinados terrible pero vamos a perseguir el amor y la justicia lo juro por el nombre de Hermes Wings me ocurra lo que me ocurra la luz de la esperanza no debe apagarse he venido aquí para designar al siguiente general el siguiente general es Shoshishimaru quiero que seas nuestra no la luz de la esperanza del mundo la luz de la esperanza yo no puedo asumir tal responsabilidad eso no es cierto Shou tú puedes hacerlo estoy de acuerdo lo harás bien todos nosotros aquí te ayudaremos una de las grandes misiones del general es elegir a su sucesor comprendí que la misión había terminado cuando te vi y hay otra misión que pasa de general a general encontrar el símbolo sagrado el símbolo sagrado también llamado el símbolo del salvador una clave para salvar este mundo parece que es en las antiguas ruinas inca bajo el lago Titicaca en América del Sur eso es todo lo que sabemos hasta ahora los golems usen un general por aquí ¿y eso? por favor siéntese señor ya estamos seguros afuera no hay nadie ¿está herido? no estoy bien recuperemos el aliento luego nos vamos bien ¿qué piensas hacer con eso? ¿qué te imaginas? jefe urano general no te muevas señor urano ¿qué está haciendo? el mundo más tarde o más temprano estará bajo el poder del imperio Godom nos ha traicionado ¿por qué? ¿hay alguien a quien no le guste el dinero? de hecho todos los países han adulado al imperio seducidos por el dinero pasando por alto la inusual expansión militar y continua de Godom pero ¿por qué tú eres el siguiente general? y no yo pero si mato a dos generales de una vez el imperio Godom me recompensará enormemente no es nada personal no se mueva no somos enemigos usamos gases para dormir nosotros no matamos ¿dónde está el general? aquel hombre occidental ha muerto ¿por qué? ¿por qué? ¿y el otro japonés? el que intentó dispararle lo dejamos allí ¿y los otros miembros? no lo sabemos venimos de la India para verle hemos lo hemos esperado por dos mil quinientos años ¿qué dice? hemos estado esperando pacientemente creyendo en la profecía Buda se reencarnará ¿Buda? usted es Buda reencarnado un 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 momento no entiendo ¿qué quieren decir? quieren decir ¿cómo es posible que yo traje eso? la legendaria urna ha sido descubierta recientemente aquí dice Buda renacerá en un país del este salvará al mundo y girará la rueda del Dharma contra los demonios también dice en el país del sol hay un hombre como un león rugiente su poder podrá sobrevolar los altos cielos hemos investigado todo sobre usted nuestro superior aquí cree que usted Shoshishimaru es el Buda renacido usted es la luz de la esperanza para nuestro mundo la luz de la esperanza para el mundo quiero que seas nuestra no la luz de la esperanza del mundo yo todavía no estoy completamente convencido Bodhi pero como sucesor del superior Dalani necesito saber toda la verdad saber si usted es realmente Buda y nuestro salvador Buda el salvador no entiendo absolutamente nada Buda el que ha alcanzado la iluminación el ser que conoce la verdad sobre este mundo y el mundo espiritual y lleva a la gente a la felicidad el salvador es una existencia que aparece cuando la civilización está en peligro para salvar al pueblo y abrir la puerta a una nueva era usted posee los dos aspectos superpuestos de Buda y el salvador para ayudar a los demás para ayudar a los demás es verdad que siempre he buscado eso no puedo ser indiferente ante ante los que sufren pero Buda o el salvador es demasiado exagerado la humanidad algún día sabrá quién es su creador y quién su señor con todo eso lo siento mucho pero tengo una misión que cumplir además me preocupan mis amigos por ello no quisiera ser descortés pero esa urna que contiene el antiguo pergamino me parece metálica y no puedo creer que ese metal existiera hace 2500 años como si fuera yo tampoco lo creía les agradezco que me hayan salvado la vida pero siento no poder responder a sus expectativas debo irme ya la hemos analizado científicamente es de hace 2500 años pero ese metal no es de la tierra el tiempo de Budashaya Muni no puede ser la verdad existe donde menos se espera incluso en una simple urna metálica por eso venimos a verle desde lejos cuántas personas conocen hoy la verdad quiénes son para qué han nacido para qué viven no conocen nada de sí mismos si ellos no están dispuestos a aprender quién les enseñará la verdad el noble camino octuple es el mayor legado que Buda dejó para la humanidad también el camino sagrado para conocerse a uno mismo aprenderás cerca del verdadero yo de la de la de la de la de la ¡Gracias! ¡Gracias! Conocer mi verdadera identidad. ¿Quién soy yo? La verdad solo se puede ver cuando se limpia el espíritu y se mira uno frente a frente. ¿Qué ha sido eso? ¿Será el... futuro? Eso es. Tú eres el único ser perfecto. Yo soy el único ser perfecto de la Tierra. No necesito padres ni Dios. Exacto. Por eso eres perfecto. Los estúpidos humanos están primero controlados por los padres y después encadenados a Dios hasta la muerte. Por eso son débiles. Por eso son imperfectos. La imperfecta obra de Dios es el ser humano. Exactamente. Dios ha creado un ser perfecto. Juega con él y después lo abandona. Dios es el más grande pecador. Dios es que Jesús les el ti, a Dios es elevado a Dios. Dios es bueno. Espero que Dios te enamoró. Aquí es. Aquí hay una información que está en la zona de 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 la zona. ¿Quién es usted? Soy la princesa Konohana no Sakuya Bime, la protectora del noble corazón de Japón. El país de Yamato que amo tanto. Sí, lo soy. ¿Qué? Como usted acaba de pensar, yo soy un espíritu. Sí, los espíritus pueden leer el pensamiento de las personas. Yo creo en los espíritus y en el otro mundo, pero cuando realmente los llego a conocer... ¿Yo para usted le parezco real? No sé qué decir. ¿Realmente puede leer mi mente? Un hecho es un hecho. La verdad es la verdad. Como se puede ver, los espíritus existen. Sin lugar a dudas. Además, usted es un espíritu también. La única diferencia es si se habita en un cuerpo o no. El espíritu es la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Es usted una diosa? El mundo espiritual es muy amplio. En él existen incontables niveles. Donde vivo, hay muchos seres a los que se les denomina Dios. Pero hay otros mundos espirituales más elevados. Lo que usted denomina como Dios, probablemente existe en el mundo espiritual más elevado. Es el mundo en el que vive el Salvador. El Salvador. Pero, cuando el Salvador asciende, el mal también rivaliza. ¿Por el mal se refiere a demonios? Es cierto, hay también una zona conocida como el infierno, gobernado por demonios a través de la fuerza y el miedo. Los demonios aparecen en la tierra para llenar el infierno de gente. Los demonios aumentan los deseos de las personas y las corrompen. O invocan el odio de la gente e ira hacia los demás para desencadenar conflictos. Hacen creer a las personas que no hay nada más que el cuerpo físico en este mundo. Y alejan a las personas de los dioses. Así es como tratan de controlar a los humanos. Pero muchas personas no lo saben. La religión, que se supone enseña la verdad, no cumple su propósito. Por eso es necesario un ser. Gracias. 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 Gracias.